bienvenidos a una cápsula de escucha y aprende en el programa el amparo en tu casa hoy conoceremos una pieza de la colección de arte virreinal y siglo 19 observemos detenidamente los detalles en esta pintura desde arriba hasta la parte de abajo prestemos atención en los elementos colores y personajes que la componen quién es el personaje principal de la pintura como eje de la composición y con mayor iluminación observamos a la virgen maría en una posición sedente con una túnica de color rojo y un manto de color azul los colores que la identifican elaborados en algún material suave y fino el manto está adornado con estrellas en color dorado y está guarnecido por galones del mismo color que muestran un brocado con elementos vegetales sobre su pecho se observa un lazo o moño elaborado con un textil aterciopelado con tonalidades verdosas que tiene un bordado relevado con un motivo vegetal y aplicaciones de cuentas o piedras semipreciosas en la parte superior cubriendo la cabeza de la virgen vemos un textil muy delgado que gracias a las pinceladas vaporosas y la delgada consistencia de la veladura del óleo utilizado para pintar esta sección nos da la impresión de tener un velo de gaza casi transparente textura que se encuentra también cubriendo el cuerpo del niño la virgen levanta con sus brazos al niño jesús acercándolo a su pecho de tal modo que sus mejillas se tocan a su vez la mano del pequeño toca cariñosamente el mentón de la virgen en la escena se destaca el impulso cariñoso de los protagonistas y muestra a la virgen en su condición maternal la escena se enmarca en un espacio indefinido se distingue en el respaldo y un brazo de una silla tallada en madera con una elaborada ornamentación vegetal sobre la cual se asienta maría y refuerza su condición de trono de gracia la obra original de la que deriva la pintura del museo amparo fue pintada por lucas cranach el viejo hacia 1537 para los príncipes electores de sajonia a comienzos del siglo 17 fue regalada al archiduque obispo de pasao ciudad alemana ubicada sobre el río danubio y cercana a la frontera con austria a donde fue trasladada un tiempo después mientras estaba aún en pasao hacia 1622 un vicario la mandó a copiar conociéndose a esta réplica como pasaviencis a la que se le tuvo devoción como protectora contra las aguas y la peste como indica su cartela la copia se difundió más que la obra original por medio de otras copias y grabados y se cree que pasó a américa por influencia de los jesuitas de la zona que llegaron a estas tierras al reverso del lienzo tiene una inscripción que dice josepe clemente nombre que quizá remita a su creador o bien al que comerció con la tela o con la obra los análisis de trama y urdimbre del soporte de este cuadro revelaron que el textil está facturado con fibra de tallo presumiblemente lino el cual es sumamente delgado característica muy poco frecuente en la pintura novohispana de esta época esperamos que les haya gustado esta cápsula de escucha y aprende y los invitamos a que estén pendientes de nuestra página web y redes sociales para más actividades